¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Si Cristo no se hubiera hecho salir de Egipto, no hubiera hecho justicia del Faraón, eso no se hubiera bastado, no se hubiera bastado, no se hubiera bastado, no se hubiera bastado, no se hubiera bastado. Si hubiera hecho justicia del Faraón, no se hubiera librado de todos los ídolos. Eso no se hubiera bastado, no se hubiera bastado, no se hubiera bastado. Si nos hubiera dado de su riqueza y no hubiera abierto el mar para nosotros. Eso no se hubiera bastado, no se hubiera bastado. Si hubiera abierto el mar para nosotros. Y no hubiera bastado, no se hubiera bastado. Si hubiera bastado, no se hubiera bastado, no se hubiera bastado. Si 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 hubiera hecho con nosotros una nueva alianza y no nos hubiera hecho entrar en su iglesia. Eso nos había estado, nos había estado, aleluya, aleluya, aleluya. Si nos hubiera hecho entrar en la iglesia y no hubiera construido en nosotros su templo. Eso nos había estado, nos había estado, aleluya, aleluya, aleluya. Si hubiera construido en nosotros su templo y no lo hubiera llenado de su santo espíritu. Eso nos había estado, nos había estado, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor! Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor. Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor. Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor. ¿Qué nos ha hecho salir de Egipto? ¿Qué nos ha hecho salir de Egipto? ¿Qué ha hecho justicia del faraón? ¿Qué nos ha librado de todos los enemigos? ¿Qué nos ha librado de todos los enemigos? ¡Qué ha abierto el mar para nosotros! ¡Qué ha hundido a nuestros opresores! ¡Qué ha hundido a nuestros opresores! ¡Qué nos ha dado un camino en el desierto! ¡Qué nos ha nutrido con el pan de la vida! ¡Qué nos ha nutrido con el pan de la vida! ¡Qué nos ha dado el día del Señor! ¡Qué nos ha hecho una nueva alianza! ¡Qué nos ha hecho entrar en la iglesia! ¡Qué nos ha hecho entrar en la iglesia! ¡Qué ha construido en los ojos su templo! ¡Qué ha construido en los ojos su templo! ¡Y lo ha llenado de su Espíritu Santo! En el perdón de los pecados Cristo nuestra Pascua está resuminado Cristo nuestra Pascua está resuminado Cristo nuestra Pascua está resuminado Aleluya, Aleluya Cristo nuestra Pascua está resuminado Cristo nuestra Pascua está resuminado Cristo nuestra Pascua está resuminado ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor! ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor! ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor! ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor! ¡Cuántos bien nos ha dado el Señor!